Bienvenidos a tu canal Pentecostal Alocución de nuestro Pastor Raúl Borges para la Iglesia Muy buenos días para toda la amada Iglesia del Señor aquí en Mosquera Central Un saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo Quiero aprovechar este momento para que todos nos pongamos de acuerdo Para el buen desarrollo de nuestras actividades en lo concerniente a nuestros servicios en el templo Como ustedes lo saben bien hermanos queridos Nosotros tenemos que ajustarnos pues a las normas Tanto del gobierno colombiano como del gobierno municipal Y quiero hacer énfasis precisamente en ello Quiero que todos ustedes estén bien informados Que el gobierno municipal en la sesión ordinaria el día 13 de marzo del 2020 El consejo municipal y gestión de riesgo del municipio Llegaron a un acuerdo para que todas las comunidades podamos evitar algún riesgo de este contagio Para ello en uno de sus apartes El consejo municipal acordó suspender los eventos masivos Que se encuentren programados y que superen una cantidad de 100 personas Hasta tanto no se emita un comunicado oficial frente al reinicio de otra actividad Por lo cual nosotros debido al alto flujo de personas en el lugar de predicación Vamos a tener en cuenta esta información Por ello los estoy invitando hermanos a que obedezcamos a las normas que nos da el municipio En una implementación de las medidas preventivas de cada comunidad religiosa Nosotros desde ya quiero hacer conocer a la Iglesia Pentecostal Unidad de Colombia Central de Mosquera Que hay que tener en cuenta estos aspectos Primero hay que realizar la limpieza y la desinfección del lugar Antes y después de cada servicio que nosotros realicemos en nuestro lugar También vamos a tener en cuenta que tener un punto de control Con elementos de protección personal correspondiente a lo que son los tapabocas, los guantes, las gafas, las batas Y para tener todo bajo control También verificar en los feligreses que tengan algún síntoma de gripe o algo así Para generar algún aislamiento con ellos Vamos a solicitar a los miembros de nuestra comunidad La limpieza y la desinfección con gel antibacterial Y el lavado de las manos con agua y jabón al ingresar a las instalaciones Durante el servicio vamos a tener en cuenta Procurar comunicar algunos tipos de información Pues para la prevención de este momento Garantizar también nosotros gracias a Dios Tenemos buena ventilación en nuestro lugar Para que no tengamos inconvenientes También vamos a que nuestra comunidad como iglesia Nos organicemos de tal manera Para que nuestros servicios Nos podamos llevar bajo el límite de las 100 personas Para no ocasionar emergencias sanitarias Vamos también en lo posible a realizar Terminado nuestro servicio Evacuación muy rápida del lugar También para que cada quien pueda estar en su lugar Vamos a evitar el contacto del saludo acostumbrado de nosotros De mano y de abrazo Para no tener este riesgo con ninguno de ellos Vamos a difundir que toda nuestra campaña Que se haga sea a toda la comunidad Y a todos los amigos que nos visitan también Una cosa importante es fortalecer La estrategia de los servicios Que los podemos hacer de carácter virtual Vamos a que todos ustedes hermanos Se conecten a la red Y vamos a transmitir en vivo y en directo Nuestros servicios para el servicio de toda la comunidad también También quiero hacer un llamado a toda la iglesia y a la comunidad Para asumir de manera testimonial Los protocolos que debemos asumir Y tener en cuenta De acuerdo a lo que el gobierno municipal nos ha enviado Una recomendación para todos Ya el gobierno municipal nos ha enviado Un comunicado en el cual Por el toque de queda que hay Por el toque de queda que hay Para que no los menores de edad O menores de 18 años Después de las 6 de la tarde Deben estar en sus hogares Los ancianos mayores también de 70 años No deben estar circulando Por ello vamos a acatar Muy respetuosamente las normas del gobierno municipal Y yo sé que todos llevándolo con la norma Vamos a poder ejecutar bien nuestros servicios También para la comunidad Una recomendación es que Seamos muy prudentes Al estar en nuestros hogares Hacer la desinfección de todos los lugares Y acudir al llamado El lavamiento de las manos es importante Que lo hagamos todos Para gozar de una buena salud Así que hermanos Quería dejar este mensaje En conocimiento de todos ustedes Que el Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo Y que todos podamos cumplir Estas normas para el bienestar De toda nuestra comunidad Dios les bendiga a todos En el nombre de nosotros Puedo expresar Lo que siento por ti